El amor contigo es difícil Es casi imposible Tú eres de todas Y realmente de nadie Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida Sin sufrir por amarte Preferiría morir Nunca pedí que tú me ames Que me descubras tus secretos Que me esperes impaciente Que me desees por las noches Que me seques lágrimas Que me hagas reír Solo pedí que tú me amas Que me has dormido Que me has dormido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video